¿Qué os parece si hablamos del nuevo y flamante jugador fichaje del Real Oviedo? Su nombre es Jonathan y su apellido es Dubasin y su apodo, el pingüino, por cómo celebran los goles, evidentemente. Jonathan Dubasin es un gran conocido en la Liga Española, pero antes de empezar a hablar de él como futbolista y qué partidos ha hecho, qué no y demás, creo que es conveniente decir que ha sido una gran estrategia por parte del Real Oviedo hacerse con un tío que estaba jugando en el Basilea, porque estaba jugando, y que al final por motivos personales publicó el Basilea, ha decidido volver a la Liga Española, esta vez en forma de cesión. El Real Oviedo se ha adelantado, no hay más. Se ha adelantado absolutamente todos los equipos que pudiesen estar interesados en Jonathan Dubasin, y cuando ha salido, me parece a mí que algunos equipos han dicho, mierda, esta podía ser la pieza que igual nos faltaba en este mercado de invierno. Así que, mis honores al Real Oviedo, que ha conseguido una cesión del Basilea, lo digo por los rumores que había al final, que el grupo Pachuca podría comprar a Jonathan Dubasin para el grupo y cederlo a la Oviedo, no. No es un caso Soane, no es un caso Paulino, no es un caso, no sé, Romario, que también es del grupo, por ejemplo, ¿no? Al final es el caso de que un club de segunda división, negocia por un futbolista, ata los flecos que quedaban pendientes a principios de diciembre, y al final, pues Jonathan Dubasin se incorporará a los entrenamientos, creo recordar que el próximo 30, que es cuando vuelve el primer equipo, y la rueda de presentación suya va a ser el 3 de enero. Como bien os decía antes, Dubasin es un gran conocido de la Liga Española. O sea, empezó ya a ser conocido en el Logroñés, de Juno la pasó en Logroñés, de Logroñés al Albacete, y en el Albacete fue cuando se marcó una muy, pero que muy buena temporada, explotó, y lo compró el Basilea por 3 millones, si bien quiero recordar, casi nada. Efectivamente, lo acabo de consultar y fueron 3 millones de euros, que fue la cláusula de rescisión que tenía el Albacete en su contrato para retener o no retener a Jonathan Dubasin. Cuando fue el traspaso del Basilea, no sé cómo están actualmente los porcentajes de, bueno, yo llamo como de representación, ¿no? El porcentaje que le corresponde a cada equipo por los derechos de formación de Jonathan Dubasin, pero tenía el 75% del Albacete y el 25% de Ligerona. Ahora no sé cómo está, tampoco es algo que nos incumba. Simplemente decir que en el Albacete, que fue cuando explotó, jugó muchísimos partidos de segunda división, anotando 11 goles. Y ahora pues llega el Raluviedo, un tipo que es bastante polivalente el ataque, que yo creo que se va a adaptar bien. Es un estilo igual, Sebas Moyano, que se puede adaptar a banda, se puede adaptar a segunda punta, se puede adaptar a derecha. Es decir, polivalencia pura y dura. Creo que nos va a venir muy bien Jonathan Dubasin. Después de la salida de Romario y la entrada de Dubasin, creo que es un intercambio bastante potente, diría yo, y bastante descompensado con lo que ha aportado Romario y con lo que podría llegar a aportar Dubasin en el Raluviedo bajo mi punto de vista. Ahora bien, con que no se lesione, ya ha aportado más que Romario. Con que haga más que un disparo al palo, ya ha aportado más que Romario al Raluviedo en este tiempo. Sí que es cierto una cosa, a nivel de contrato, es una cesión simple, no pertenece al grupo Pachuca, tenemos una opción de compra opcional a final de temporada en caso de no estar ascendidos por un poco menos de 2 millones de euros y hay una opción, que esto siempre es opción de compra obligatoria, no, si es compra obligatoria no es una opción, es una obligación, ¿no? y obligación de compra obligatoria en caso de ascenso de Raluviedo a Jonathan Dubasin. Bueno, al Basilea, en verdad, ¿no? Que no sé la morterada que le tendremos que pagar al Basilea, pero si es menos de 2 millones de euros, más o menos por ahí anda la opción de compra obligatoria no opcional, pues calculad que por ahí andará. Y os preguntaréis, ¿qué ha jugado este año Jonathan Dubasin con el Basilea? Pues ha jugado bastantes partidos, bastantes partidos, tuvo un pequeño parón, ha sido de todo, ha sido titular al principio, luego estos últimos partidos ha sido suplente y al final ha tenido un pequeño parón que pone en su historial por rotura de ligamentos, que nada, 3-4 partidos, quiero recordar, y al final le ha arrastrado un poco esas sensaciones, ¿no? Al final le ha arrastrado, es una lesión, son lesiones que al final pues o te condicionan mucho o confían mucho en ti, no hay opción intermedia, y el entrenador del Basilea a partir de esa lesión ha pasado de titular a suplente, a suplente que al final estos últimos partidos ha anotado dos goles y ha dado una asistencia, por otra parte tiene apuntado un gol en propia que no me he visto los partidos del Basilea, entonces tampoco puedo decir nada, ¿sabes? Pero al final es un tipo que no viene sin jugar ningún partido, ¿no? Como igual puede venir Borja Sánchez de allí de León, ¿no? Es un tío que ha jugado mucho, pero mucho, para ser un equipo de competición europea y aquí estamos hablando de un fichaje a nivel europeo, ¿aportará? Yo creo que sí, que la calidad se le conoce de sobra por su participación con Albacete, a mí me gustaba mucho, tenía mucha calidad, y al final pues tíos con calidad, a Carrión no le suelen fallar. Os tengo que hacer una pregunta y responded en comentarios. Vosotros ya conocíais a Jonathan Dumasin, le teníais echado el ojo, ¿os gusta? ¿Os parece bien? ¿Cuál que cocina? Abajo en comentarios. Y como siempre, para no perderte ningún vídeo, suscríbete que activa la campana para que te avise. Déjate un buen like, pedazo de like, si te gusta este fichaje, para el rado viero. Y por la rapidez, sobre todo, porque es... tuche. Muchas gracias amigos, Feliz Navidad, hasta luego, y al Oviedo, mucha suerte, Dubasin. Hola, soy Jonathan Dubasin. Tengo muchas ganas de estar con vosotros, obviedistas. Os deseo unas felices fiestas. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!